Buenas noches family ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido la tarde family? ¿Cómo estamos? Vamos a preparar la cenita Cenita Rapidita Sanita Y buena Hoy tenemos pescaditos Y una ensalada de El pino y tomate ¿Cómo voy a hacer el pescadito? A la papillo En la sartén No, 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 no En la sartén Me estoy calentando el caldito Que ahora mientras hago la cenita Me tomaré una tacita de caldito Con una cucharadita de vinagre De manzana Family Que me estáis diciendo Que se me nota Que me estoy adelgazando No sabéis la alegría que me dais Yo ya os digo Yo me noto el volumen Que estoy menos reonda Menos reondona Nada, que estoy muy contenta De verdad De lo bien que lo estoy llevando Y que no tengo ¿Cómo se dice? No tengo aquello de decir Uy, necesito comer esto Necesito comer aquello No Lo estoy llevando muy bien De verdad El caldito me está ayudando mucho Cuando tengo Aquello de caprichillo Que tengo Uy Me tomo mi caldito Como se me llena el buchecillo Pues ir a mar de bien Lo que pasa Que paso el día en el lavabo Mucho líquido Pues tiene que ir mucho al lavabo Pero que estoy muy contenta Muy contenta Muy contenta Bueno, voy a enseñaros Como voy a hacer el pescadito A la papillo Mira, tengo tres filetitos ¿Veis? De pescadito Sin espina Sin raspa Como le llaméis Tengo una hoja De papel de horno Esto es muy sencillito Y va muy rapidito Vamos a coger el aceite Y la sal Y un Pincelito Family Vamos a echar En el papelito Un pelín de aceite Lo vamos A embalornar Extender Como queráis llamarle ¿Vale? Eso es Ponemos el pescadito ¿Vale? El pescadito Lo hago tres filetitos Porque Un filetito y medio Para cada uno No va a ser poco Porque ya lo tenemos Acompañado con Con la ensalada Muy bien Y tenemos Su sal Para darme la mano La mano Y le vamos A echar Pimientita Pimientita ¿Lo veis bien? Y la pimientita Vamos a echar Limón Porque le da Muy buen saborcito ¿Eh? Un momentito Le vamos A quitar Las pepitas Y mirad Con lo que ha quedado Del aceite Lo embalornamos También Del aceitito Family Lo vamos A cerrar Vamos Vamos a hacer Como un paquetito ¿Veis? Lo cerramos así Así Y lo cerramos Y ahora Por este ladito Lo mismo Y lo cerramos Vamos a hacer Mirad Tenemos el fuego Y lo ponemos En la sartén Y ahí lo vamos A hacer En la sartén Para que se vaya Haciendo Habéis visto Que facilito La papillote En sartén Me parece que lo voy a cambiar De fuego Sí Lo voy a poner En el de atrás Que es más grande Y se hace más parejito Sí Lo voy a poner En el de atrás Y lo bajaré Un poquito Porque es más grande Ahí lo voy a dejar En el de atrás Lo voy a hacer ¿Vale? Ahora voy A lavar Los tomatitos Y vamos Y vamos a hacer Lanzar Voy a poner Medio pepinito Medio pepinito Medio pepinito Lo voy a ir dejando Que se vaya Haciendo A ver Tenemos los dos tomatitos Muy facilita la ensalada Ya visteis el otro día Porque para acompañar El pescadito Es una ensaladita De tomate y pepino Hoy cenamos lo mismo Mi mario y yo Pescadito Al la papillo No sé si lo habéis probado Alguna vez Pero queda muy bueno Luego si queréis Le podéis poner Un poquito De mayonesa De mayonesita Ahí tenemos Desde cuando Cuando, 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 cuando Y cuando Qué bien Uy Bueno, partamos Partimos Pepinito Por la mitad Lo hacemos En medias lunas ¿Eh? Familia que el pepino Tiene Mucha Agüilla Y eso nos ayuda A eliminar líquidos Y queda muy bueno Ahora lo mezclamos Todo bien Y echamos La sal Nos lavamos La panita El aceite Y el vinagreito Y el vinagreito Y el vinagreito Y tenemos ya La ensaladita A ver Esto lo vamos a quitar Eso es Me voy a poner El caldito Se me ha olvidado Echarle Orégano Que a mí con el tomate Y el pepino Me gusta mucho El orégano Pero si empezamos Aquí El bolígano Se me ha olvidado Se me ha olvidado El pescadito Voy a ponerme El caldito La rirolido La rinona La rinona La rinona El caldito Y me voy a poner Una cucharadita De Vinagrito Ahí Todos son detallitos Que nos ayudan A El vinagreito El vinagreito Y líquido Y de todo Esto quema ¿Eh? Family Buen provecho Quema un pelín No están cantando Están hablando Le voy a dar la vueltecita En el paquetito Para que se haga Por las dos partes Igual Ahora Lo tenemos Unos minutitos Está lloviendo Family Lloviendo Esta noche Ha hecho una temperatura Buenísima Ahora Me decía mi marido Estamos aquí dentro A 20 grados Digo Pues no hemos Encendido Calefacción Ni nada Pero ya es que Se va notando La La subida De las temperaturas Yo esta tarde Me he tenido que poner El pantalón Más largo Me he puesto de De media caña De Llevaba Como se llama Corsario Tenemos el pirata Y el corsario El corsario es más largo Que el pirata Pero por lo menos Cuatro dedos Por encima del tubillo Y ya cuando me he sentado A ver la tele Digo Uy Me falta pantalón Y me he ido Por cambiándolo Bueno Pues Eso dejándolo Una vez La sartén Ya está calentita Dejándolo 5 o 6 minutitos Por banda Lo tenemos hecho Y queda Muy bueno Ahora os lo mostraré Y para que veáis Cómo se hace el pescadito A la papilló Papilló Eso me suena A una palabra francesa A la papilló El papilló Sabéis que se hace En el horno Se puede hacer En el horno Se puede hacer En el microondas O en Donde allí en el piso Tengo yo La bandejita aquella Que es de silicona Que se queda planita Y allí se hace La papilló Igual en el microondas Lo podéis hacer Donde queráis En sartén En el horno Y en el microondas De la manera Que más cómodo Os sea Pero yo cuando empecé De hacer la papilló La hacían en el horno Lleva su Su ¿Cómo se dice esto? Su papel de horno O en el horno Se puede hacer También en En papel de aluminio Con el aluminio Se forra bien Y se hace una papilló O igual se puede hacer De verdura Con los pimientos Berenjena Y todo eso Pues hace una papilló De verdurina Y yo creo que ya la tenemos ¿Sí? Ya lo tenemos Voy a buscar un platito A mostraros A mostraros Cómo se ve He hecho la compota De manzana Hoy Para hacer un Un bizcochito De esos pequeñitos Que al final No lo he hecho Lo haré mañana Ya la tengo preparada Bueno pues ya la voy a apagar Voy a traer para acá Lo voy a traer aquí Y aún la más ¿Eh? A mí Ahí lo tenéis Pescaíto A la papilló ¿Eh? ¿Cómo está el dado? Menos y nada ¿Veis? Para un plato Yo lo muestro Para pan 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 Tiene hasta su juguito Le voy a poner su juguito Porque Tiene su juguito Y todo Mirad Mirad Ahí lo tenéis ¿Eh? Ensaladita Y pescadito A la papilló Y el caldito Cenita de hoy Family Pescadito A la papilló Saladita Y caldito ¿Qué os parece? Una buena idea De cenita ¿No? Y además Pescadito ese Yo siempre tengo Siempre tengo En cuanto se me acaba El que de eso Ya compro otra bolsa Siempre me gusta tener Filete de este Sin espina Es de merluza Y para cualquier cosa Para hacer un consomé Para hacer una sopa Para cualquier cosa Me apaña Family Pescadito a la papilló Que me repito Más que el ajo Bueno family Que buenas noches Espero que os haya gustado La recetita de hoy De cena Que la probéis Me espero que os guste Y que nada Muchas gracias por todo Por los que vais llegando Este día habéis llegado varios Y muchas gracias De verdad Muy agradecida Por todo Por todo Family Y vosotros ya sabéis Por todo Que paséis buena noche Nos vemos mañana Si Dios quiere Adiós